La familia Nosh. ¿Ustedes qué son? Amigas. ¿Amigas de dónde? De Chacomus. ¿Eh? De Chacomus. ¿Pero se hicieron amigas de vecinas? No, de la escuela. ¿Eh? De la escuela. ¡Hablan todos juntos! ¡Qué bien que hablan! ¡Oíme una cosa! ¿Y vos cuántos años tenés? 22. 22. ¿Y vos cuántos años tenés? 25. Te veo cara conocida. ¡No! ¡No me digas que sos vos! ¿Quién? ¡Ah, no! Pero querías pasar desapercibida. No te puedo creer, Drago. ¿La ubicás quién es? Era muy chiquita. ¿Cómo era muy chiquita? Si es la misma cara la que tenés. Si es la misma cara la que tenés. Mirála, Drago. ¿Cómo no la ubicás? ¿No la ubicás? Lamentablemente no. No, sos cualquiera. ¿Cómo no la vas a ubicar? Locutor, por favor. ¿Quién es? ¿La ubica, locutor? No. No. No, no, no. ¿Pero cómo no, no, no? No. Ah, bueno. No, no se puede creer. ¿La ubicás, Rocío? Rocío, ¿la ubicás? No, no. La veo, pero no. Pero sí es famosísima. No. No te podés creer que querías pasar desapercibida. Ah, pero qué bocilla. No, pero no es que la ubicás. La súper ubicás. Ay, no me digas. Es famosísima. No, pero perdóname. Toda la familia tuya la conoce. Ay, no. Los amigos, ¿Rocío, la ubicás? No, no. ¿Rocío Quiró, no la ubicás? No, no, no. Pero por Dios, ¿en serio? Es que son muchas comunes. Pero mirála, mirála ahí cuando hace la seña. Es ella. No, no puedo creer que nadie la ubique. ¿Muscari? No, ¿Muscari vos sí? ¿Muscari vos sí? Creo que sí. ¿Qué? ¿Quién? Trabajaba en pelito. ¿Trabajabas en pelito? No, no tenés de pelito. No, ni idea. Pero cómo eras muy chiquita si tenés la misma cara. Pero no la ubicás, Muscari. No, no lo puedo creer, locutor. No lo puedo creer. ¿Quién es? ¿Eh? No. No, no se puede creer. Ni idea. Pero cómo no la ubican. ¡Llamen a Poli! ¡Llamen a Poli! ¡Polini! ¡Ahí va! ¡Vení, Poli! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení, vení, vení! ¡Poli, Poli, Poli, Poli! ¡Poli, Poli! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Poli, Poli, 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 Poli! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Mirá la repe! ¡Bien ahí! ¡No, pero sí es ella! ¡Sí es ella! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Augustina! ¡No, no, no lo puedo creer! ¡No, no se puede! ¡No te puedo creer! ¿No lo ubicás, Drago? ¿Ahora vas a ver cuando te diga? ¿Vas a ver cuando te diga quién es? ¿No la podés creer? Me da bronca, pero... ¿Eh? Me da bronca y cuando me digas me voy a querer matar, pero no. ¿Eh? ¿Qué va con esta? ¿Qué? ¿La ubicás? ¡Ah, no, chiste! Dice, vecino, tenga cuidado que su esposa se puede ir con José Luis. Dice, ¿qué es José Luis? Dice, el que entra cuando vos salís. Un chiste. Dice, papá, ¿por qué le pusimos Ricardo al perro? Dice, bueno, porque es un homa de la familia. Dice, vos me querés menos que al perro. Dice, no, Sultán. Dice, ¿estabas roncando? Dice, no, estaba soñando que era una moto. Entonces, preparada, Lee, decile a Drago quién sos. Decile a Drago quién sos. Escucha, escuchá. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Sí. La hermana de Rodri Noya. Ah, la hermana de Rodri Noya. Sí, claro, ahora sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Este igual. Le veías cara de algún lado. ¿Pero cómo, Sultán? ¿Eh, cómo? La de agrandadito. Pero ve, ahora se cholulean todos y nadie te reconoció. Yo te reconocía el toque. Escuchame, nueve segundos. Nueve segundos, preparada, lista, pasa por el puente. Estás espléndida, radiante, porque te conocemos de chica. Lo puedo hacer en 18. Sí, en el doble. Sí, en el doble. Está concentrada, no le importa nada. Era igual con el hermano, ¿eh? Cuando iban. Ella estaba con su idea, el hermano se ponía celoso. Preparada. ¿Y estás en pareja? Sí, soy de novia. ¿Estás de novia con quién? En Uruguay, con José. ¿Cómo en Uruguay? Vivo en Uruguay. ¡No! ¿En dónde en Uruguay vivís? En Nueva Palmira. Ah, pero muy bien. Pero ya estamos, te digo. ¿Y por qué te fuiste? Porque me puse de novia. Ah, y él es de Uruguay, te enamoraste. Sí. ¿Estás bien? Sí, estoy re bien. ¿Y la pasás lindo todo? Sí. No, a mí me... Es que sí. Mirá cómo te fuiste. Bueno, preparada. ¿Y ahora qué haces acá en Buenos Aires? Vine a ver a la familia. Ah, claro, tiene la familia. Encima la familia es como muy con ella. ¡Preparada! ¡Lista! ¿Cuántos años tenés? 25. Claro, ¿y tenías cuánto? Tres. O sea que yo también crecí un montón. ¡Ay, ay, ay! ¿Preparada? ¿Lista? ¿18 segundos? ¡Ya! Vamos. A ver, a ver. Vamos, eh. Eso, 18. Calcula esa Agustina. No, ya, locutor. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Vamos. ¿Sabés qué? Una cosa. No ganaste. ¡Fuerte el aplauso! ¡Tienes premio! ¡Vamos, vamos, Uruguay! ¡Dobse, el Exo! ¡Mirá cómo iban! ¡Miráísimo! Claro, de agrandadito que discutían a veces con el hermano, con Rodrigo Noya. ¡Mirá! ¡Sí!